¡Like Nastya! ¡Hola chicos! ¡Hoy cumplo nueve! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh vaya! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Hola! ¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos a la loca cocina francesa! ¡Es pasta! ¡Es pasta! ¡Sí! ¡Parece pasta! ¡Ahora voy a hacer la mejor pizza italiana! ¡La pizza está lista! ¡Ups! ¡Oh oh! ¡Ups! ¡Lo hiciste! ¡Esto es muy divertido! ¡Ah! ¡Estoy exhausto! ¡Hola! ¡Chicos! ¡Juguemos una broma genial! ¡Nada! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es? ¿Ajo? ¡Morder! ¡Limón! ¡Morder! ¡Mantequilla! 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 ¡Lamer! ¡Rosguilla! ¿Estás listo para el próximo desafío? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Luces, cámara, acción! ¡Impresionante! ¡Sí! ¡Es tan genial! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Woo! ¡Mamá! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Happy Birthday! ¡Oh! ¡Happy, Happy, Happy! ¡Oh! ¡Oh!